Música Muy bien, queda poco Pero, ¿para qué? Ah, para tener los personajes listos Oh, Mati, una pregunta, ¿cuántos personajes son en total? Son 50 personajes en total Estás loco y atacando al guardia Nah, tranquila, todos somos uno Creo que tienes razón, todos somos uno Al siguiente día agregarás algunos más, ¿verdad? Sí, serán otro personaje cada vez Ah, increíble, buena suerte Yo me voy a ayudar a mi hermanita Lucero Vale, vale, de acuerdo, nos veremos por ahí Adiós, cuídate, Mati Gracias, igualmente Eh, Mati Yo, ¿puedo salir en la Ultimate Custom Night? Claro, eh, vale Cárate ahí donde está esa cámara o una cuestión así Eh, para poder salerte la foto y estar en la lista ahí, ¿vale? Pronto te entregaré el papel o otra secuestión De acuerdo, gracias Bye, cuídate No, 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 no Gracias.